Hay un ser en esta tierra Un enviado del Señor Es un hombre muy hermoso Es apóstol de mi Dios Hoy la iglesia está de fiesta Le concede un año más Le deseamos larga vida Gozo, paz, felicidad En mi corazón hay gozo En mi corazón hay más Por la vida tan preciosa Del ungido de Jehová Fue un 7 de mayo Cuando Dios le hizo nacer ¿Qué regalo tan hermoso? Bendició, bendició, bendició Gloria a Dios en las alturas De los ángeles Buena voluntad al hombre Es la vida de Nazón El cantar no ha cesado En el pueblo de mi Dios Por este su aniversario Damos gloria al Señor Damos gloria al Señor Es un nombre amoroso Es un nombre amoroso Su presencia Su presencia es la paz En la iglesia 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 El cantar no ha cesado Por la iglesia Por la vida tan preciosa El ungido de Jehová Fue un 7 de mayo ¡Oh, oh, oh! Cuando Dios le hizo nacer ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! tan hermoso, bendición nos es usted, gloria a Dios en las alturas, de los ángeles se oyó, buena voluntad al hombre, es la vida de Nazo, el cantar no ha cesado, en el pueblo de mi Dios, Dios, por este su aniversario, damos glorias al Señor, por este su aniversario, damos glorias al Señor, al Señor.